¡Hola chicos! Hoy voy a hacer un vídeo del cumpleaños de mi papá y mirad qué tarta chicos tan chula he comprado. De repostería pero buena. Vamos a encender. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Soplo! De las que me vas a sacarme desde ahí, ¿no crees? ¡Shh! Estas cosas son graciosas. ¡Pero si son como bengalas! ¡Claro, son bengalas! ¡Un deseo! ¡No se apagan! ¡Son de prona! ¡Ay, qué mucho! ¡Nos estamos amando! ¡Se han encendido otra vez! ¡Así que bonito encender! ¡Ya está! ¡Bueno, eh, la manera! ¡49 años! ¡Tiene encendido! ¡Es que son bengalas como chicos! ¡Madre mía! ¡Se han encendido tres! ¡Y esta otra cuatro! ¡Mirad, mirad chicos! Esta vela he descubierto que es como una vela bengala, yo creo. Pero he decidido que para mi cumpleaños voy a comprar todos los años y siguen vendiendo estas velas. Estas, porque son chulísimas para hacer bromas. Y también... Me ha dejado alucinada. ¡Me encanta! Y ahora pasamos al proceso de cortar la vela. De cortar la tarta, perdonad. ¡Miradita! ¡No quieras comer! ¡Miradita! ¡Miradita! Pues chicos, os recomiendo que compréis tartas en el Overpani, porque son sabores muy buenos. También había de frambuesa, de crociframbuesa. O sea que es fresco. Es muy bueno, ¿eh? Ha sobrado este trocico de tarta, que no se caeré con él. Pero bueno, le ha servido a ver. Y... Este es un pequeño resumen del cumpleaños de mi Albert. ¡Anda! Mi Albert, ¿qué tal estás? Bien, aquí estoy. ¿Qué tal te ha parecido? La tarta estaba riquísima en su punto. Y muchas gracias por el detalle de la tarta. Sí. Mira, me ha quedado un poco de... La cosa se ha hecho con la tarta. Sí. Está muy buena eso. Pues al ver, muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias, cariño. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Dadlele si queréis, suscribiros aquí abajo. Activad la campanita si todavía no lo ha tenido. Para que os avise cuando hay un vídeo colgado. Y hasta la próxima, mis chicos. ¡Mua! ¡Hasta luego!